Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, Toño, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Adiós, alabao, alabim bomba, noño, Antonio La costumbre Pide un deseo Dile que pide un deseo, las mañanitas Que le suple, que le suple Mordida, mordida Mordida, mordida ¡Ahhh! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bes a Naomi! ¡Bes a Naomi! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué onda Flay, es un segundo! ¡Te ganó, te ganó! ¡Gracias! ¡iser vete!